señoras y señores estamos transmitiendo en vivo desde la casa de jaimito hoy es el cumpleaños 110 de este magnífico hombre y vamos a entrevistarlo para que nos dé unos consejos de vida él es la persona más vieja en todo red maulandia así que hay que valorar todos sus consejos y todo el tiempo que nos está dedicando sin más que decir vamos a hablar con él síganme que él nos debe de estar esperando hola jaimito muchas gracias por recibirnos estás listo para la entrevista tienes alguna duda antes de empezar no la verdad no tengo ninguna lo único que te pido es que me disculpe si se me sale uno que otro gas durante la entrevista no se preocupe el señor jaimito entiendo totalmente a su edad es normal que salgan gases involuntarios involuntarios de qué demonios estás hablando desayuné frijoles y estoy en mi casa yo hago lo que quiera aquí sabe que mejor vamos a empezar para acabar con esto de una vez estamos de regreso con el señor jaime en vivo quiero darle las gracias por recibirnos jaime sabemos que usted duró mucho tiempo con su mujer nos podría decir su secreto les voy a dar cinco secretos para que una relación sea exitosa el secreto número uno es importante encontrar una mujer que le guste mantener la casa limpia que cocine y que además tenga un trabajo apunten bien limpieza cocinar y trabajo número 2 es muy importante encontrar a una mujer que te haga reír anoten por ahí buen humor número 3 es importante encontrar una mujer en la cual puedas depender que sea respetuosa y que no mienta apunten a la lista dependencia respeto y honestidad número 4 y no menos importante es clave encontrar una mujer que sea buena en la cama que le guste y que quiera más y más este apunte le que sea golosa y 5 lo más importante es que estas cuatro mujeres no se conozcan amigos si te gustó este vídeo me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba no olvides activar las notificaciones del canal de red mau picándole a la campana porque la leyenda dice que si llegas temprano red mau te responde